Una renovadísima flota donde hemos incorporado un renovado vallón. En el exterior principalmente lo que es el frontal con nuevas ópticas, nueva parrilla, el lateral es bastante similar quizá a las llantas, también en la parte trasera que es muy característica en este modelo hay algún pequeño cambio y en el interior es quizá donde más se nota el cambio utilizando las nuevas tecnologías que ya incorporamos prácticamente a toda nuestra flota de vallón. Es un coche bueno dentro de un segmento tan competitivo como es el segmento B pues ya es un coche que tiene algo que decir, estamos en una buena posición, también es cierto que en este mismo segmento contamos con el iVente con lo cual entre los dos pues casi que lo lideramos. Hay una versión de 48 voltios que es un primer acceso a la electrificación de este modelo. Con este que os presentamos hoy pues digo que prácticamente la totalidad de la gama está renovada, en breve tendremos una nueva Staria que es nuestro van en una versión híbrida, viene por primera vez en versión híbrida y luego a final de año un coche muy esperado, un eléctrico 100% que es el nuevo INSTER, es un coche que se hace en Corea y ya se ha empezado a hablar de él y creo que va a ser un auténtico bombazo dentro de los coches eléctricos en nuestro país. La última preferencia que tenemos, mes de agosto, segunda posición y yo creo que si todo sigue como sigue pues estaremos probablemente en un tercer puesto en total de mercado, esto supone en torno a las 62.000 unidades, que es un magnífico dato. Cuando entré en Hyundai siempre decía el día que estemos entre los diez primeros y ahora estamos ahí con los con los más grandes, peleando mucho pero digo, tenemos un producto maravilloso, es la única marca que ofrece cinco tecnologías electrificadas y una gama pues de vehículos totalmente renovados. Ha cambiado mucho la percepción que tiene de la marca, pero hoy principalmente nos compran por el diseño, ya no somos una marca barata como lo fuimos antaño, Corea también tiene mucho que decir, todo lo coreano pues hoy en día está de moda, lo vemos no solo en coches sino en otros ámbitos, pero hoy nuestro principal arma es el diseño, de hecho yo creo que somos la única marca, ahí se comenta, como se dice, un tema se dice nuestra marca que es que somos como un tablero ajedrez, donde tenemos, todas las piezas son totalmente diferentes pero todas importantes para para ganar y es un poco la comparativa que hacemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!